Algunos no, uno, dos o tres, siete millones de nicaragüenses. Hay más muertos en accidentes en la calle, hay más muertos de cualquier otra índole que consecuencia. Todo el mundo dice que no hubo violencia. Es natural, es lógico. Pero esos muertos han quedado por las mismas injustificaciones. Pero son mínimos, son uno o dos muertos. ¿Pero cuentan? Claro que cuentan y ojalá no fuera ninguno. Entonces por una parte vemos que hubo una abstención muy alta, prácticamente bastante similar a la del año pasado. Y eso lo podemos evidenciar con ustedes mismos, con medios de comunicación, que estuvieron atentos en observar el proceso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!